En el día de hoy, en una publicación en el digital de las 2 y 56 de la tarde, el periódico Listín Diario a la firma de Onelio Domínguez, me imagino que corresponsal de Esperanza Valverde, da cuenta de que una, cito, haitiana murió en choque con vehículo de migración en Valverde. Ahí vemos una foto de la persona, de la difunta, Solana Sentí, de nacionalidad haitiana, falleció tras choque con camioneta de migración, andaba en un motor, entonces un autobús de migración los perseguía, creyendo que eran indocumentados y colusionó con su motocicleta. 24 años, 24 años. No hay forma de justificar, excusar o razonar esto, que no sea desde la barbarie. Eso fue en Valverde, en la línea noroeste, y hace unas semanas vimos una imagen de un joven haitiano, o vamos a utilizar como dice la prensa acomodaticia, presumiblemente haitiano, que saltaba de un techo para huir de una persecución. Ken Eway, en el otro extremo de la República, 500 kilómetros de distancia de punto a punto, estaba siendo objeto. Miren, no estamos con esto en ningún momento cuestionando las actuaciones de la Dirección General de Migración, de su contralmirante, el Iba y Esther, que está ejecutando unas órdenes de su comandante en jefe, el Presidente de la República, que fue emitida por el Consejo de Migración. No estamos cuestionando eso. No estamos cuestionando la política soberana del Estado Dominicano de implementar la ley de migración y de deportar a los nacionales de cualquier otro país que se encuentren en nuestro país en condición de irregularidad. No estamos comentando, ni siquiera cuestionando la cantidad de haitianos, que si 10 mil, 15 mil, no, no, no. No olvidemos por un momento que estamos hablando de seres humanos. Uno, que tienen dignidad, que como Estado tenemos que garantizar el respeto de sus derechos fundamentales y que de la lógica de la desproporción del poder en un ciudadano, independientemente de su origen, color, raza, estatus jurídico, lo que sea, frente a un Estado, sea cual sea su Estado, hay una relación asimétrica y el Estado tiene necesariamente la obligación de contener el uso de la fuerza porque un Estado peleando contra un ciudadano gana el Estado. Entonces, quien tiene que contenerse es la autoridad del Estado. Contenerse no es que no ejecute la ley, no. Contenerse, la contención se hace con protocolos, con entrenamientos, con supervisión, con veeduría, con rotación de personal, con acompañamiento psicológico a esos agentes que están ahí aguantando cajetas porque buscar 10.000 gente y montarla en uno vehículo mensual, semanal, eso genera también un estrés en manos de la autoridad actuante. Hay unos componentes muy grandes. Pero tenemos que ser muy cuidadosos porque hoy hay una víctima de la manera más inútil posible, absurda posible, huyendo de un accidente. Y miren, si la Dirección General de Migración quiere, legítima y legalmente, y legalmente, quiere ejercer ese mandato y esa orden que le dio el Presidente de la República, no tienen sus agentes que caerle atrás, a tres infelices que andan en un motor por muy ilegal que estén en este país. Ustedes pueden parar ahí, a cualquiera de las fincas de adobanano, ahí mismo en Valverde, ahí en Valverde, o a la finca del Ministro de Agricultura. Pero vayan a la finca de adobanano que tiene 16, 17 mil empleados ilegales, sin nacionalidad, sin documentación. Y que ellos están pidiendo que el Estado lo acompañe en el proceso de regularizar esos trabajadores tan importantes para la industria banadera. Están confesando que están violando la ley de migración y que tienen X cantidad de miles de empleados ilegales. Están confesando, como lo hizo el Ministro de Agricultura, que en el día de hoy debió haber estado cancelado por el Presidente de la República. Y el Presidente de la República parece que no vio ese corte, que Grimer se lo mencionó ayer. Entonces, Presidenta Binader, lo que usted está haciendo con la mano, hay ministros suyos que lo están debaratando con los pies. Porque eso de decir yo tengo nacionales ilegales que están trabajando aquí, eso era para cancelarlo ahí mismo. Pero usted, el Presidente, usted sabrá qué hará. La historia jugará a eso. Ahora bien, ¿pueden ir ahí? ¿Pueden ir al este? ¿Donde los constructores de este país están al grito al cielo porque no tienen mano de obra? ¿Por qué? Porque están contratando mano de obra ilegal. Y lo dicen. ¿Pueden ir a cualquier finca de arroz de este país? Los ciento y pico mil de empleo directo que genera el arroz. ¿Qué nacionalidad usted cree que son? ¿Quién usted cree que cosecha el cacao en este país? ¿Primer productor mundial de cacao orgánico del mundo? ¿República Americana? ¿Quién lo cosecha? ¿Quién lo cosecha? Uno de los grandes productores de cacao orgánico del mundo. Hasta el otro día, primer productor de banano orgánico, perdón. Exportador a la Unión Europea. ¿Quién lo cosecha? ¿Quién construye? Entonces, aquí tenemos que sincerizar lo que está pasando. Aquí le están tirando. Y esa mujer, esa pobre mujer, Solana Sentí, es víctima de la hipocresía del Estado Dominicano que le ejerce el gobierno de la República Dominicana. Porque le están tirando piedra a los más chiquitos. Porque esa mujer murió. Porque los agentes de migración querían agarrar a tres pendejos en una pasora. Vayan ahí a la finca del ministro de Agricultura. Vayan a cualquiera de las fincas de cualquiera de los bananeros de este país. Y siéntense afuera a esperar. Siéntense afuera. No tienen que entrar. Siéntense. ¿Y por qué no lo hacen? Ah, porque suena el teléfono del Palacio. Porque suena el teléfono del Gran Capital. Porque no podemos perder 200 millones de euros de exportación de banano orgánico a Europa. Porque no podemos perder 400 millones de cacao orgánico o biodinámico al mundo fuera de aquí. Porque no podemos dejar que el turismo se nos caiga. Ah, no. Ahí no. Ahí nadie dice nada. Eso es similar a la hipocresía. Aparte de que fue un acto de barbarie suprema, obviamente, con que Trujillo hizo el corte. El corte lo hicieron en la frontera, pero no lo hicieron en los ingenios. No lo hicieron en los ingenios. Los ingenios tenían que mole azúcar todos los días. La economía no se podía parar. Entonces, aquí agarramos a tres infelices, cumplimos una cuotica, pero si usted quisiera sacar mañana a 20 mil haitianos, nada más tiene que ir a la finca de Valverde. De ahí mismo, de Valverde, asociada en adobanano la mayoría. Y no estoy diciendo nombres, porque la mayoría son irregulares. Entonces, yo creo que eso tiene que ser una discusión que tenemos que hacer como país, porque ya pasó esto y seguirá pasando. Y luego, como nación, vamos a pagar todos por la ineficiencia, la selectividad y la parcialidad antojadiza con que se quiere administrar y aplicar la ley de inmigración. Aquí no se ha puesto una multa, o no lo han dicho. Una multa. Enséñeme, un empresario de la construcción, un empresario del sector agrícola, que tenga la multa que dice la ley de inmigración de 50 salarios mínimos por cada inmigrante irregular que tenga contratado. Cuando ustedes enseñen eso, entonces podemos hablar de que realmente se está aplicando la ley igual para todos. De lo contrario, es cuento solamente. Música 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 Música